La guerra de Malvinas Y mandaba una intimación al gobierno argentino para que se retirara inminente, en forma inmediata Y hoy precisamente el submarino nuclear Spartans se ponía enfrente a Puerto Argentino Y por lo tanto ya no había posibilidad de que la flota argentina se acercara a las Malvinas Bueno, abril sin duda es un mes muy difícil para la historia argentina Muy duro, muy duro Nosotros tratamos de ir siguiéndolo porque bueno, de eso se trata, no perder la memoria Y de hecho en la actualidad están ocurriendo cosas que por allí nos desbordan Totalmente Que no logramos entender bien las razones, las justificaciones que unos esgrimen contra otros En este momento Estados Unidos bombardea Siria para defender de otra cosa O sea, explícanos de qué se trata este entretejido A ver, el argumento del gobierno norteamericano es Siria mantiene armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas No me cabe duda de que las tiene La pregunta es, ¿quién se las dio? Nadie en Siria produce armas químicas y biológicas Se las ha dado alguna de las principales potencias Acá lo que hay en realidad es algo que le preocupa muy poco a Trump o a Vladimir Putin Es el posicionamiento hacia lo interno de la Federación Rusa de la minoría musulmana de Chechenia Segundo, de lo que va a pasar con Turquía Tercero, de un creciente aislamiento a la República Islámica de Irán Cuarto, están forzando a China a que tome partido Y quinto, hay que ver qué es lo que va a pasar con la Unión Europea en su relación con Turquía Todo esto se está jugando en un lugar donde supuestamente Es el titular que le interesa al mundo que es Siria La verdad, los muertos de Siria no le importan a nadie Porque acá, en realidad, Trump le está mandando un mensaje a Vladimir Putin A ver hasta dónde tensa la cuerda con Rusia Le están mandando un mensaje a Irán para obligarlo a intervenir Cosa que automáticamente Arabia Saudita e Israel va a intervenir Pero no nos olvidemos de dos cuestiones Primero, las elecciones de Francia del mes de mayo Porque todo esto está haciendo correr a la derecha el electorado francés Ante el riesgo, miren, de lo que tengo que hablar De un riesgo de que el gobierno turco libere Dos millones de refugiados sirios hacia la Unión Europea Lo que va a hacer potenciar la xenofobia Segundo, el plebiscito en Turquía del 16 de abril Donde este dictador fascista, Tayyip Recep Erdogan Quiere convertir un Estado parlamentario y laico En un Estado presidencialista e islámico Con lo cual, le da vuelta la espalda a la Unión Europea Y aspira a ser el gran vértice en el juego geopolítico del Oriente Medio El domingo votan eso El 16 de abril, ese día El domingo 16 Es tremendo, tremendo y hay que ver qué es lo que pasa a partir de ahí No nos olvidemos también que el 19 de mayo hay elecciones en Irán Y todo esto, si bien Irán no permite encuestas y no hay partidos políticos permanentes Pienso que puede ganar Hassan Rouhani Que sería lo mejor que podría pasar Es un hombre moderado Y es un hombre que garantizaría cierta estabilidad en la región La cuestión es que mientras tanto El electorado israelí sigue girando a la derecha Y Irak sigue siendo una bomba de tiempo Con una inseguridad absoluta, galopante Y hay que ver hasta dónde aguanta La paciencia de Vladimir Putin Y por supuesto, Estados Unidos está buscando por todos los medios De involucrar a China en algún conflicto Y no lo va a lograr Los chinos son los mejores tiempistas Y hasta el 2025 China no va a intervenir en ningún conflicto Aunque la amenaza hoy sea Corea del Norte ¿Por qué esa fecha, Pablo? Porque, te agradezco Porque en el 2025 China va a tener terminado con tecnología propia Un portaaviones nuclear y un submarino nuclear propio Hoy China solamente, solamente Tiene misiles nucleares y tiene tropas de tierra Pero hoy el poder en los mares lo tiene Estados Unidos El poder en el espacio lo tiene en Estados Unidos y la Federación Rusa Y China sabe que le están tratando de generar un conflicto en sus fronteras Corea del Norte Irán, la India Los chinos no van a entrar en eso El sábado hubo una reunión privada en Florida Entre Xi Jinping, el líder chino Y Donald Trump Me sorprende que un ratito después de la reunión Donald Trump mandó el portaaviones Vinson, que es impresionante Impresionante A la península de Corea Si eso no es una provocación Para que los norcoreanos Tiren o amenacen con tirar misiles A Corea del Sur, a Japón O aún a Taiwán Que no valga Pablo, todo esto Este panorama que nos has pintado De la actualidad internacional Necesariamente te toque preguntar ¿Se está gestando una tercera? Son nombres Se le puede poner el nombre que sea Que estamos en un momento de inflexión Siempre digo a los estudiantes ¿A quién le importan 50 años en la historia? Hoy hablamos y decimos Ramsés Amenofis, Tutmosis Y hablamos de uno, de otro De mil, dos mil años de diferencia A nosotros nos lleva una vida ¿Sí? 50 años nos lleva la vida Pero se está gestionando Se está gestando un cambio en el sistema internacional De un sistema unimultipolar A un sistema probablemente tripolar En el cual va a ser fundamental ver Cómo reacciona la Federación Rusa Esto es importante ver Si la Federación Rusa reacciona A los ataques de Estados Unidos En las próximas horas Estados Unidos ha amenazado con nuevos ataques Y si le sueltan la mano o no Al dictador Bashar al-Assad Eso también va a haber que ver La estabilidad de la situación en Siria Siria, olvídate, ya está perdido Siria tiene petróleo para 7 años Y no le alcanzaría Aunque tuviese ese petróleo íntegramente para Siria Para los daños humanos, materiales Que ha padecido ese país Con más de 3 millones de refugiados Que están en el exterior Bueno, Donald Trump Entró cumpliendo todo lo que había prometido De alguna manera De ser uno de los pocos políticos Que ha cumplido absolutamente sus promesas Pero cuidado Porque en su gabinete Y te agradezco mucho la pregunta Hay demasiadas contradicciones El secretario Tillerson Secretario de Estado No piensa lo mismo que el secretario de Defensa El secretario de Defensa Tiene un discurso sobre Rusia Que no es el discurso de Trump La embajadora en la ONU Tiene un discurso sobre Siria Que no es el discurso del secretario de Estado Vale decir En lo único que hay homogeneidad En el gabinete de Trump Es en las cuentas corrientes Es terrible el panorama Este por el que estamos atravesando Lamentablemente Y más triste vivir en un país Donde la Cancillería y el gobierno No entienden la situación del mundo Bueno, por favor Te tenía que preguntar eso ¿Cuál es la posición de Argentina? La situación de Argentina ha sido formal Es la típica de Argentina Evadirse por medio del derecho internacional Respetamos las normas internacionales Respetamos la protección de los derechos humanos Ahora bien El presidente Mauricio Macri Se está aislando de algunas posiciones históricas De América Latina El presidente Mauricio Macri Está privilegiando el comercio exterior Por sobre la diplomacia de bloque El presidente Mauricio Macri Está privilegiando Al igual que el expresidente Carlos Menem Cuestiones que no pasan Por las convicciones históricas de Cancillería Sino por el comercio exterior Y ya que estamos hablando de esto Mi solidaridad absoluta con el paro docente Y plantearle al señor presidente Y a la Canciller Se están equivocando Se están equivocando con Malvinas Se están equivocando en su política exterior Estamos a un paso de generar derechos Para que los británicos aleguen Que si un vuelo sale de Argentina No que pasa por Argentina Sino que sale de Argentina y va a las Malvinas Y nos sellan el pasaporte Que diga United Kingdom En el pasaporte argentino Los británicos puedan alegar Que estamos aceptando tácitamente Que estamos entrando en una soberanía Extraña y ajena Señor presidente En la vida no son todo negocios En la vida también hay algo Que se llaman convicciones Y aunque usted crea Que esas convicciones pasan Por reprimir a docentes Sepa que alguna vez Va a tener que tomar partido Y consejo de amigo Tomar partido por las convicciones A veces es bueno Gracias Pablo Y hablando de convicciones Te invito a que nos vayamos a la pausa Rescatando una canción Que tiene 46 años Lo que vos decías 50 años se nos pasa la vida Exacto No pierde vigencia Si había una persona con convicciones Fue John Lennon Ay por favor Nos vamos a la pausa con Imagina Nos parece que es el tema más apropiado Tal cual Para de alguna manera Poner un manto de esperanza Sobre ese tema Gracias por tu visita Nos vamos a un torte I'm not a popsicle Summer Como te quiere CALA Así muestra Todos Así muestra Gracias.